Perfecto, vamos a continuar. Hay diferentes formas de iterar un arreglo, una lista, lo que queramos decir, en Angular. Bueno, y básicamente en TypeScript con Angular, por ejemplo, tenemos una directiva, que es la forma clásica, ng-for, para iterar, pero mediante un atributo en un elemento HTML. Lo vamos a ver enseguida. Pero tenemos una nueva forma que después la vamos a ver, que es la forma actualizada de Angular 17, es decir, recién salido del horno. De la última versión de Angular 17, hacia arriba, en adelante, está otra forma que es más programática. También la vamos a ver después. Entonces vamos a comenzar iterando de la forma clásica. Vamos a quitar esto, lo que tenemos, y lo vamos a cambiar, porque esto en realidad no es lo que yo quiero. Vamos a colocar, puede ser un ULLI y mostrar en una lista, ¿no es cierto?, una lista típico ULLI con los puntitos, o también en una tabla HTML, por ejemplo, Table. Si fijan, si acá escribo el HTML, por ejemplo, Tabla, o Table, en realidad, o Table, como le queremos decir, Enter, automáticamente me lo convierte en etiqueta HTML. Entonces es mucho más rápido que estar escribiendo el mayor, menor, si fijan, cerrando las etiquetas, sale mucho más rápido. Porque trae un plugins, Visual Code, que es automático, si ya viene de forma nativa con ese plugins, no hay que instalarlo, que se llama Emmet. Entonces Emmet nos permite poder agregar HTML de forma rápida. Incluso, si colocamos, por ejemplo, ya voy a quitar esto, Table.Row, Enter. Con el punto me genera una clase CSS de forma automática que se llama Row, ¿se fijan? Entonces ya me genera un código. Eso lo voy a quitar, vamos a colocar en el Table, acá puedo colocar el TG, que es para la columna o nombre. Por ejemplo, TG, acá, acá tenemos los TH para la columna, acá colocamos Name, nombre, perfecto. Y acá tenemos la columna y acá tenemos el cuerpo, por ejemplo, Tbody, acá lo tenemos, si fijan. Y acá tengo que estar cerrando, bajamos, un TR, ah, me faltó el TR acá. Vamos a subir, vamos a colocar el TR que me faltó, bajamos y esto lo movemos acá arriba. Y ahí lo tenemos, había faltado el TR. Y acá tenemos un TD, que sería el valor, ¿no es cierto?, por cada registro. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir el TR varias veces según la cantidad de elementos que tengamos en el arreglo. Así que tenemos un, dos, tres, cuatro. Acá vamos a tener cuatro elementos, ¿se fijan? Cuatro, por ejemplo, cuatro nombres. Acá voy a duplicar, voy a colocar acá, no sé, a Pepe, por ejemplo, Pepe. Y acá tenemos que duplicar Pepe, ¿se fijan?, pero como fila. Entonces, esto lo seleccionamos, lo duplicamos, uno, dos, tres, cuatro, guardamos, vamos para acá. Y tenemos nombre y varios Pepe. Entonces, la idea es que vaya iterando, ¿se fijan? Entonces, claro, para eso, para repetir el TR, según la cantidad de elementos, en el TR vamos a colocar una directiva, que es con el asterisco o de multiplicación. Colocamos ng for, la F con mayúscula, for, for, perfecto. Acá vamos a colocar igual, las comillas, let, para definir una variable que le vamos a llamar user of del arreglo, users del arreglo, ¿se fijan? Entonces, lo que va a hacer es repetir la cantidad de usuarios tantas veces como se encuentre en el arreglo users. Users, recuerden que es parte de la vista, porque el padre, es decir, el componente appComponent, el componente, es decir, no padre, pero que está asociado a esta plantilla, le pasa los atributos, users. Y por supuesto, title. Entonces, veamos el efecto que hace. Va a repetir PP varias veces, ¿se fijan? PP cuatro veces, porque tenemos cuatro elementos. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que en vez de PP repetido, realmente me muestre el valor? Bueno, el valor está acá, en user. Entonces, acá vamos a colocar un espacio, doble llaves, cerramos, y acá, bueno, el espacio está de más. Vamos a poner user, ¿se fijan? Vamos a imprimir el user, porque es un string. Si fuese un objeto, acá sería apunto el valor, ¿no es cierto? Del objeto. Perfecto. Entonces, user, guardamos, y estamos listos. Ahí tenemos a Pepe María Juan Andrés. Nombre, en la tabla. Bien, ¿qué pasa si quiero colocar, por ejemplo, un identificador acá? Por ejemplo, un th, otro más, y le ponemos el número, con gato. Gato, o le ponemos colocar id, qué sé yo, lo que queramos. Bueno, el ng-for, justamente acá nos permite agregar una variable, que es como una bandera, que es justamente index. Entonces, nos vamos a ir por acá, al final del users, es decir, del ng-for, pero antes de cerrar la comilla, acá, colocamos punto y coma, colocamos index, index, as, i. I es un areal de cualquiera, puede ser i, j, k, o lo que queramos. Y este i va a ser nuestro identificador. Entonces, este i lo vamos a mostrar acá. Pero parte en cero, ¿se fijan? Entonces acá vamos a duplicar. Acá colocamos i. Parte en cero. Entonces, si guardamos, es un índice de la iteración. Parte en cero. Acá tenemos el d0, 1, 2, 3. Como contador, ¿se fijan? Si creo que parte en uno, le ponemos más uno. Guardamos. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ya tenemos cómo etiquetar o marcar una variable con un contador, con un index. Y mostrarlo acá. Ahora, ¿qué pasa si el, no sé, si la variable users no tiene elemento? Es vacía. Bueno, ahí tendríamos que usar la directiva ngif, por ejemplo. Es decir, poder, con un flujo de control, así como tenemos el ngifor, también tenemos el ngif, y validar una expresión booleana. Pero, claro, eso lo tenemos que ver la siguiente clase. La idea es ir paso a paso. Pero ya aprendimos cómo iterar una lista de algo. Y mostrar el index también. Ok, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.